Hola mis amigos, bienvenidos a Volcan Bar. Para esta oportunidad les voy a enseñar a realizar el cóctel Black Lemon. Los ingredientes que tenemos para este es sirope negro, limón, jugo de hielo, agua gasificada de limón. Entonces lo que vamos a realizar es lo siguiente, en nuestro vaso alto le vamos a anexar unos cubos de hielo. Muy bien, le vamos a anexar de sirope negro, media onza de nuestro sirope negro. Muy bien, vamos a exprimir nuestro limón. Mis amigos, las invitaciones para que se suscriben al canal, compartan el video y dejen sus comentarios. Muy bien, vamos a devolver. Muy bien, y vamos a rellenar con nuestra agua gasificada de limón. Muy bien, para decorar le colocamos una rodaja de limón. Mis amigos, las invitaciones para que se suscriben al canal, de esta forma queda nuestro Black Lemon. Espero les haya gustado, salud.